La clase trabajadora del departamento de Copán desde tempranas horas de la mañana se apostaron en la carretera internacional que de Santa Rosa de Copán conduce a Ocotepeque con consignas indicando que el gobierno de la república debe de responder a las demandas del pueblo inició la marcha de este 1 de mayo De ustedes conocidos de que hay una empresa en el Níspero en el Níspero hay una empresa que se está instalando que se llama PHP vamos en contra de esa empresa, vamos en contra de lo que es fideicomiso vamos en contra de lo que es la ley general de energía En la ciudad de Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas hoy mismo Con cohetes, consignas y alegría se celebró el Día Internacional del Trabajador en Comayagua las organizaciones sindicales alzaron su voz en contra de las malas decisiones del gobierno de la república al cumplirse los casi 100 días del mandato presidencial El inquilino de la casa presidencial nos vende la idea de que todo lo que hace es correcto llegando su triunfalismo al grado de proporcionar desde ya su candidatura para conseguir a través de un referéndum constitucional y continuar en el poder para servir a los grupos económicos Para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua en Cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez La presidencia Xiomara se la ganó y el corrupto de Juan Orlando se la robó Cientos de trabajadores de los departamentos de Colón y Atlántida marcharon este primero de mayo en la Ceiba para demostrar su inconformidad por la situación general del país Esta concentración de ahí es una muestra es una muestra de lo inconforme que estamos pues el pueblo La convocatoria ha sido masiva los trabajadores y trabajadoras han atendido la convocatoria de la plataforma de lucha Una marcha como no ocurría hace muchos años en esta ciudad en la Ceiba Germán Vallecillo hoy mismo Con la representación de los diferentes sindicatos organizados Nelly se realizó la marcha en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores En el marco de la gran huelga bananera de 1954 que celebra su 60 aniversario en medio de la destrucción de las conquistas en medio de la destrucción de sus derechos Básicamente en contra de la privatización de lo que tanto le ha costado al pueblo Con la cámara de Giancarlo Aguilera Alexa Mora, Noticiero Hoy Mismo